Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Que a esta hora nos da la oportunidad de marcarle al Instituto Milford para ver si tiene alguna investigación. Soy Sisi, la nueva voz vibra. No tengo contrincantes. Uy, quieta. No tiene contrincantes. Uy, se imaginan un turno de Sisi. Interesante, ¿no? Sería chévere ella presentando canciones. Yo soy perfecta para el puesto. Yo también. Me preocupa, es que sí, sí es bastante egocente. No, pero ya es fluida. Sí, es natural. Está más fluida. Hasta Pollo me ha dejado presentar canciones. Conversa con nosotros normalmente, como cualquier persona. De hecho, si Karencita no puede venir algún día, pues ahí está nuestro plan B. Lo debería hacer hoy. Sí, claro. Maxito, antes de que Sisi le quitas el protagonismo en su sección. Yo reemplazo a Karencita. Tampoco. No, tampoco. No, no, no. Tranquila. Por ejemplo, necesito reemplazos, Sisi. ¿Sí? ¿Se imaginan Sisi? Podemos hablar con Sisi. A mí no me parece. Yo lo hago. Yo se las mando por correo. Eso, se las mando por correo para que les instale. Claro que también se tornaría un poco incómodo después de una hora que esté hablando así. Cobro, menos que Max. Ah, pero es que cualquiera cobra menos que Max. Max es el top of the top. Sí. Baratico. ¿Maxito, investigación? Claro, David. ¿O que esta sección la desarrolle Sisi? Sisi. No, no, no. Estoy en Bogotá. Ah, sí, sí. Uy, Max, gracias del cajón. ¿En Bogotá? Sisi pesa como 3 megas. Eso. No, pero yo la puedo mandar por, es más, en Puerto USB o... En lo que sea. Nos separamos. WeTransfer. La puedo mandar por WeTransfer y todo. Oye, está hablado de Sisi y me preocupa eso. No, pero interesante experimento. Ya podemos hacer un programa entero con Sisi. Claro. La sede en Bogotá del instituto. Ay, ya está malcito. Perdón, ¿me permite un momento decirle algo a Sisi? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, que estén muy bien. Gracias por esta llamada. No, ¿Malsito, investigación? Ay, claro, David. Venga, me recuerda hoy los temas que hemos tratado en estas horas tan sabrosa para que el Bademecum Digital publique un estudio que haga las delicias de la mañana. Nuestro dilema de hoy. ¿Tú cómo prefieres despertarte? ¿Con una alarma o con varias alarmas? Va ganando con el 60% varias alarmas. Burros. ¿Varias alarmas qué dilema? Sí, estoy de acuerdo con Antonio. Burros. Burros. Hoy, Malsito, estamos preguntando quién o qué no lo deja ser feliz. Ustedes nos pueden enviar notas de voz a nuestro WhatsApp 316-645-1729 y nos cuentan quién o qué no lo deja ser feliz. ¿Qué le falta para ser feliz? ¿Quién o qué no lo deja ser feliz? Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. ¿Me llaman? Sí, David. ¿Algo más? Perdón, voy a decirle algo más. ¡Ya, Max! Ok. Ya más. Maxito y también les hemos recordado que a las 3 de la tarde vamos a eliminar a 2 de la nueva Voz Vibra para que queden 3. Voz Vibra para que queden 3. 3. Facebook Live a las 3 de la tarde. ¿Me repite el anterior, David, por favor, que se me olvidó? El anterior, Maxito, es el de la felicidad. ¿Qué le falta o quién no lo ha dejado ser feliz? ¿Por qué no ha podido ser feliz? Ser feliz, ser feliz. Aquí salió ya. Aquí salió el estudio. Yo creo que... Sí, aquí está. Uy, es el correcto. Por amor a Dios. El título de la investigación para el día de hoy es ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz! 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 Tres veces. Tres veces. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz! 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 ¡Extra, extra, extra! El Instituto Milford es feliz. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz! ¡Feliz! Escucha música a alto volumen y canta, sobre todo en el vehículo. ¡Bravo! Y con los vídeos abajo, Maxito. Como los quiera poner abajo o arriba, eso no hay problema. Eso. Eso también puede ser en el transporte público con audífonos. Aunque nadie escuche lo que está cantando usted. ¡Tremendo! Menos mal, ese crítico no le debe estar molestando a nadie que tiene los audífonos. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz? ¡Feliz! Top número 10. Comparte de manera constante los mejores, novedosos y más graciosos memes de las redes sociales. ¡Y ja ja ja! ¡Caic es muy chistoso! ¡Feliz! 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 ¡Claro! ¿Va a hacer memes? Sí. ¿Va a hacer memes? ¿Hacerlos? Sí. Es que hacerlos ya tiene su nivel. Tiene su ciencia, sí. Sí, eso. Y si uno se pone a hacerlos, pues agarra una responsabilidad innecesaria y ya se puede estresar. Dios mío, a las 4 no he hecho el meme de hoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno, pues si se trabaja a hacer memes, sí se puede estresar. Dios mío, a las 4 no he hecho el estudio de mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues sí, una responsabilidad que no necesita. Deje que otros los hagan. Pero está pendiente de que hay novedoso y los envía, los envía, los envía. Y así usted es el más feliz, feliz, feliz. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz? ¡Feliz! ¿Cómo, amigo? Ten una sonrisa característica especial, poderosa y de alto volumen. ¡Eso! ¡Eso! Sí, si no, no. ¡Ah! Eso la dio a no hacer feliz. Está sobreactuarse. Con alegría, con emoción. Sobreactuarse. Pues al principio se puede sobreactuar, pero después ya la adopta como propia. Y no se puede deshacer de ella y es reconocido, como Eddie Murphy. ¿Y la de Toño cómo es? Sí, sí. Sí, sí. Y la de Karencita. ¡Ay, sí! ¡Ah, David no tiene! Nunca hemos escuchado reír a Max. ¡Ah, David! ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz? Top número 8. ¡Feliz! Tus perfiles solo tienen boobieselfies, libroselfies, gimnasioselfies, vehículoselfies, Snapchat selfies. Así todos ven que eres feliz. ¡Feliz! Sí, qué lindo eso. La alegría se ve. Yo creo que eso no es ser feliz. ¿No? Sí. No, claro. O sea, mostrar a todo el mundo. Bueno, es que yo creo que mostrar tanta felicidad, un poco lo que decía, bueno, está bien. Sí. Sí. No, pero uno ve eso y qué persona tan feliz. Abre uno sus redes sociales en Instagram, que son puros cuadritos de fotos y de este tipo. Sobre todo las libroselfies. ¿Qué persona tan feliz leyendo en la playa con el sol en el libro? ¡Uy, feliz! Se va a la playa a leer. ¡Feliz! ¡Feliz! Claro. ¿Qué rico? ¿Carencita? Sigamos. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz? ¡Feliz! No pares de bailar en fiestas, reuniones y ¡anímalos a todos, sobre todo en la Hora Loca! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, aquí sí faltó musicalización. Era para que pusiera... ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Feliz! ¡Carajos! ¡Prinés Porta! ¡Te tocó detrás de caritos en el panano! ¡Ah! ¡Que en la barriga! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Feliz! ¡Haga pasito! ¡Sábanos con él! ¡Miren, miren! ¡Gorila! ¡Con sombrito! ¡Con sombrito! ¡No! ¡Carena! ¡Rica arena! ¡No! ¡Eva, qué alegría! ¡No! ¡Tamín, póngase la corbata en la frente como balaca! ¡Disfruta esto! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz! 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 ¡Top número 6! ¡Feliz! ¡Comparte tus fotos! Este es importante, ¿no? ¡Comparte tus fotos en la torre Eiffel! ¡El desierto de la Tatacoa! ¡Magic Kingdom! ¡El reloj de Cartagena! ¡La Estatua de la Libertad! ¡Las Pirámides Aztecas! ¡Y sobre todo! ¡Sobre todo! ¡La Sala Vía y Pía de Avianca! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cómo enseñarle al mundo que eres feliz! ¡Feliz! 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 ¡Sigamos con otro extra! ¡Feliz! 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 ¡Feliz con Cici! ¡Cómo enseñarle al mundo! ¡Tu felicidad! Besándote con tu pareja seguido en reuniones con amigos ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Ahí demuestra felicidad ¡Qué tan feliz! ¡Uy, no! La felicidad de uno, pero la infelicidad de los otros sí es muy... ¡Beseme así! ¡Beseme así como él! ¡Beseme! ¡Eso! Parejas besuconas en reuniones muestran que son felices, felices y que se desean ¡Feliz! 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 Sí, sí, incomodan al resto, pero... ¡Se ve que son tan felices! ¿Pero qué se le va a hacer? ¡Y nosotros no! ¡Cómo enseñarle al mundo que eres feliz! ¡Feliz! 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 ¡Felices, amigos! ¡Sales con tu perro al parque, juegas y te revuelcas con él! ¡Le das besos en público y después publicas esas fotografías tan hermosas! ¡Qué alegría! ¡Soy feliz! ¡Feliz! 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 ¡Con Pirulais! ¡Top número cuatro! ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo enseñarle al mundo que eres! ¡Feliz! 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 besos en este conteo. ¡Saludas a todos de pico y abrazo poderoso! ¡Que hubo Toñito! ¡Que hubo! ¡Ay, que más como una vida! ¡Ay, señal de felicidad! ¡Feliz! ¡Qué alegría! Claro, porque los que están tristes saludan de pico alejado, como que no se sabe dónde quedó, y dan la mano con desgano, ¿cómo? ¡Hola, David! ¡Hola, David! ¡Hola, David! ¡Eso! ¡Cómo enseñarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz! Top número 3. ¡Qué cansancio! ¿Qué le pasó, hermano? ¡Me va a dar un impacto! ¿Cansado esto? Sí, sí, claro. Ya no estoy en edad para ser tan feliz. Veo a Karis, te sorprendía con tanta felicidad. Increíble, ¿no? Ahí es donde te digo que primaria al bienestar. ¡Mire cómo cansa de intentar ser feliz, feliz, feliz! Bienestar, claro. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Haces citas para juntar a los amigos que están enojados y los obligas a que se den la mano. ¡Ay, no! ¡Eso demuestra que eres feliz, feliz! ¡Feliz! No, 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 Maxito, eso sí no va. No, cómo no. Claro. ¡Ay, David, Toño, vengan! ¡Abrácense! ¡No, dejen esos líos! ¡Abrácense, por favor! ¡Abrácense ustedes! Uno debería porque uno sabe a quién va a atropellar un tren. ¡Abrácense, carajo! ¡Déjen de pelear! ¡Por favor! Solo tendría que necesitar atropellar un tren. Uno no sabe a quién va a atropellar el tren. Por eso uno debe reconciliarse, abrazarse. ¡Claro! ¡Con felicidad! ¡Dejen esas bravuras, pendejas! ¡Júntense, amor! ¡Abrácense! ¿Qué es esto? ¿Cómo enseñarle al mundo que eres...? Igualdad de género, pendejas y pendejos. Eso sí. Ah, sí, sí, bravuras, pendejas. Pero las bravuras... ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz! 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 Número dos. ¡Tráiganme agua! ¡Feliz, feliz! ¡Adoras a todos tus exnovios y exnovias! ¡Oh, qué alegría! ¡No hay problema! Oiga, yo sí soy súper feliz. Pero ninguno... O sea, pero si hay una, por lo menos con la que uno queda resentidito. ¿Pero las adora? ¿A todas? Sí, claro. Claro, ¿quién llamó ahí? Mi exnovia. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tu vida! ¡Ay, mi exnovia! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Esa cosa que fue de Max es tan fastidio. ¡Estaba pensando en ti! ¡Qué rico! ¡Cuándo nos vemos otra vez! ¡No digo que la sodio, pero...! ¡Oh! ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz un extra! ¡Un extra! ¡Extra, extra, extra, feliz! Maxito, ¿usted trajo el chupo? ¿El chupo? Sí. No. ¿No? Uy, me va a hacer un chiste como el de David de ayer. Ah, bueno, no, no. Te salvaste, Maxito, ¿por qué no dijiste? ¿Cuál? Ah, ¿era cuál chupo? Ah, no, yo soy un destroyer de chistes complementarios. Bueno, bueno. Pero yo quiero saber qué pasa ahí, ¿cierto? Voy a decir, ¿cuál chupo? Cualquiera de las dos. No, ya no. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres? Toño, muy bien. Es una risa característica y en alto volumen. Muchas gracias. ¿Cómo enseñarle al mundo que eres feliz? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡El último extra, por favor! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡El Instituto Milford no se deja hacer chistecitos! ¡Le das me encanta a todas las publicaciones de todo el mundo! ¡Eres feliz! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta que yo, me encanta que viajes! ¡Me encanta que estés en la sala VIP y a Bianca! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! A mí me parece que eso es chévere y no es el que le cuesta a uno. No sé, un poco disfrazada esa felicidad. David, no analice tanto, por favor. Simplemente... No hay que analizar todo, simplemente sé feliz. En ese caso la palabra simplemente está bien utilizada. Pero simplemente por todo no. Simplemente hermoso, simplemente natural, simplemente económico, simplemente... No sean poetas con el simplemente. Pero no voy a hablar de eso porque en este estudio... ¡Soy feliz, feliz, feliz! Simplemente feliz. Simplemente feliz. ¡Top número uno! ¡Feliz, feliz! ¿Cómo mostrarle al mundo que eres feliz, feliz, feliz? Firmas y al final pones una carita feliz. ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 ¡Gracias!